Salgo a caminar al sol por nuestro lago Y por donde mire, te veo en todos lados Tantos recuerdos, cuánto hemos pasado Ay amiga, cómo te extraño Ay amiga, te extraño En nuestro universo todo era posible Cantamos, reímos, bailamos y lloramos Nuestra amistad Nos hacía invencibles Siento tu presencia cada día Toda tu luz, tu magia y energía Para siempre Serás parte de mi vida Ay amiga, cómo te extraño Ay amiga, te extraño Este himno va por todas las veces que cantamos Quiero que sepas que de ti nadie se ha olvidado Dejaste mil semillas De amor en tantos lados Ay amiga, cómo te extraño 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 Ay amiga, cómo te extraña